¡Vamos a ir llamando a escenario a los concursantes! En primer lugar, Extremadura, Pedro y Diego. España, Paco. En tercer lugar, Suecia, Juan. En cuarto lugar, Portugal, Joe. Italia, Ana. En tercer lugar, Finlandia, Joaquín. En séptimo lugar, Escocia, Silvio. Y en octavo lugar, Gloria, Monse y Paloma. Representando a la Comunidad de Madrid. Pues estos son los ocho participantes. Creo que queda poco más que decir. Así que, que comience el Festival de la Canción de Montijo Visión 2023. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Uy, qué fácil es abrir tanto la boca al final! ¡Si te piensas que luchara, tienes muchas huellas que borrarán! ¡Uy, déjame! ¡Que yo no tengo la culpa de despejar! 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 Si yo no tengo la culpa de verte, entre dos tierras estás, y no dejas aire, que respirarás. Entre dos tierras estás, y no dejas aire, que respirarás. ¡Gracias! Si yo no tengo la culpa de verte, entre dos tierras estás, y no dejas aire, que respirarás. Entre dos tierras estás, y no dejas aire, que respirarás. ¡Bravo! 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 Laראía Vamos a ver A encontrando La amor A Trail Lache ¡Gracias! 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 Sí, yo no lo puedo soportar este silencio en la portada entre nosotros y tú. Sí, yo no lo puedo soportar este silencio en la portada entre nosotros y tú. Sí, yo no lo puedo soportar este silencio en la portada entre nosotros y tú. Sí, yo no lo puedo soportar este silencio en la portada entre nosotros y tú. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya ha llegado el momento que todos estamos esperando. Ahora sí que sí, vamos a saber quién gana eurovisión montijo visión bueno iremos anunciando el tele voto de los países que peor han quedado en el jurado en este caso la comunidad de madrid hasta llegar hasta el primero que es finlandia por tanto primer país o lo que se quiera llamar esto la comunidad de madrid recibe 31 puntos de teléfono suecia recibe la friolera de 55 puntos vamos con italia recibe 32 puntos portugal recibe otros 32 puntos extremadura recibe 49 puntos españa recibe 35 puntos escocia o finlandia escocia recibe 80 puntos por lo que la victoria está entre finlandia o escocia serán suficientes los puntos de finlandia para superar escocia y llevarse el festival de montijo visión 2023 prepara el confeti diego finlandia recibe de televoto 115 puntos por lo que tenemos un nuevo ganador como te sientes como te encuentras muy emocionado muy emocionado tenía muchas ganas de hacer esta canción tengo que darle las gracias a juan por por dejarme hacer esta performance porque él quería también esta canción pero me la dejó a mí así que muchas gracias juan y con esto termina montijo visión 2023 muchas gracias a todos los participantes felicidades a joaquín y os dejamos en primicia con otra actuación de cha 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 la canción con la que ha ganado chiesa silencio y y y y la y y Ya hay que acumata Ta ya en el nulco core O naika tuata Pira casi casi Kiri yo misanika Hey Embele homus Kutartan topi sanika Hey Embele homus Kutartan topi sanika Hey Llamad yankakuni Suena piti tu alisa neka Mutama pina colada Ojo undakana Siste mu no biela Na ma tau lo Va kaba Ya 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 Issa o biela nore Ya aika Kumata Ta ya en el nulco core O naika Tuata Parcheti kutsu kutu Eno ena Lukasa Ni kucha Cha cha Ma o Tu lasa Pira casi casi Kiri yo misanika Cha 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 Hey Embele homus Kutartan topi sanika Cha 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 Hey Eno 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 enio en cosmo Te da Muy tan en los esmíes, tan en los esmíes De nada están sin más Ni cucha chacha, el papel que encanta tan mal Ni cucha chacha, tu mamá con la pared y samba ya Ni cucha chacha, cha 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 Ni cucha chacha, cha 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 cha